A través de la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual, el gobierno no solo rechazó los actos violentos que han cobrado la vida de mujeres, sino que también reforzó los canales de atención y apoyo para las víctimas de este flagelo. Yo creo que es muy importante que toda la población, todas las instituciones, conozcamos los canales de ruta de atención. Es muy importante que sepan que la Policía Nacional puede orientarlos hacia dónde acceder a activar la ruta, pero que el sector salud, cualquier hospital, cualquier IPS puede atender, no solamente cuando haya violencia física, sino también cuando sean víctimas de violencia psicológica, de cualquier tipo de violencia de género. Pero también las comisarías de familia y las fiscalías son muy importantes en este papel. Y por supuesto tenemos activo nuestro canal 620-3580, que es nuestro canal de psicoorientación virtual, donde atendemos a todas las mujeres que consideren que requieren orientación, asesoría frente al tema de violencia de género y cómo acceder a la ruta de atención. Desde nuestra Secretaría seguimos dispuestos en todos los territorios a seguir trabajando, fortaleciendo las capacidades de las mujeres para que erradiquemos la violencia de género del Valle del Cauca. La Secretaría dispone de la línea 620-3580, una línea de psicoorientación que está siempre disponible para brindar apoyo, orientación y acompañamiento a las mujeres que están enfrentando situaciones de violencia en sus entornos.